En la sierra morena, sierrito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos de ellos, sierrito lindo, de contrabajo. En la sierra morena, sierrito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos de ellos, sierrito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos de ellos, sierrito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos de ellos, sierrito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos de ellos, sierrito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos de ellos, sierrito lindo.